Música De mi mano izquierda tome tu retrato Y en la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor docente Y metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Como tu recuerdo del hombre bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque ha dolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme En mi mano izquierda tome tu retrato Y en la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor docente Y metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Y me bebí tu recuerdo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque ha dolorido Y quiero que sepas que aunque ha dolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme